Bien amigos, en esta ocasión les traigo una partida bastante buena que salió en el modo de juego de reloj En esta ocasión les traigo la skin de Fedra Festivalera Como ya nos encontramos en el rango máximo, solamente les traeré partidas ganadas en este rango Espero disfruten esta partida Recuerden que estas partidas son sacadas de mi Twitch, ya que transmito todos los días a las 7 de la noche hora México Sin nada más que decir, los dejo con la partida Yo pago, yo pago Yo pago, yo pago No te preocupes hermano No va a ser falta, vamos a ganar Vamos a hacer girita En pa que te parecía la skin de Isabel Zombie Uy, la Isabel Zombie Está bonita pero no soy fan de la Isabel la verdad Ojo, no porque sea morena Ah, si no Pasaba no, nada que verlo Hay un wey aquí enfrente Si cuesta 2800 no, el paquete Ven por una pregunta, ahí me pochita Si, está dentro de la tienda hermano Ay, ya que pendejo, ya lo saqué A la verga, pobrecito Ay, me aclara que no, eso es de morena Por fin llegué a hacer recarga servo y eso es todo hermano ¿Por qué estás tan guapo? No, ya quisiera estar muy guapo hermano Para que las nenorras se me acercaran Vengo en dos minutos, ¿vale Pau? Para que las chiquibabies me digan Los pambas exactamente, me digan Halloween my friend, así me van a decir hermano Esta para Tijuana y esta para Mississippi, ¿no? Esta para mucha campas Eso no es un año de matar nuestros 30 Aquí, aquí enfrente 30, 30 Hijo de la vencer ¿Cuántos ratas hay en verdad? Le tumbé los pasos, güey, ese de ahí Ahí lo vi Bueno Oh, qué rico, güey Hola, Barrier Pobre sí Ya no está actualizado, ¿a poco no? Así dicen los chavos hermano Ok, güey A ver Pum ¿Alguien se estrella? 115, eh, para ver A ese juego Tracker No saltó, güey No saltó, güey Se fue resbalando Ya ha saltado, lo mataba ¿Recomiendas esas skins? Está bonito, hermano Voy Ay, pero ¿cuándo agarraron esos verges? Ah, para derecha, derecha, güey Ahí voy con C, ¿no? Ah, para acá hay unos... Ah, para allá, bueno, hay que ir a TILTER TILTER de huevos Ahí, podemos ir a la montaña, no es que hay uno A ver... Aquí viene uno Cracker Ahí está, ahí está, ahí está, güey ¿Dónde? ¡Una última vez! ¡No es una pataña! ¡A verlo! ¡Nueve! para que está el toque está el toque, está el toque viene otro ahí viene otro le bajé 100 le bajé 100 nada más que te pasó? estaba arriba que cabrón ese y el otro vato me mataron viene bien uno está el toque no traigo vida traes un bote Astrid? compas aquellos muero el techo no me voy a echar un bote ven para cuánto no me venderías la remy y el lote de 2000 pavos hay me tiré con uno voy viejo, viejo, ahí te voy cayó uno aquí ahí con rible está, está reboteando bueno Astrid ay, mi supe todo hay ahí viene, viene parece está super rima otra aquí muerto, no subo se fue ahí arriba se fue uno no lo vi aquí, 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 aquí se fue uno no lo vi aquí, aquí, ahí, aquí, aquí si ven un ganche me lo marcan no traigo yo también Yo no tengo nada Aquí está hablando uno Chisu te caí uno contigo Hay mucha mierda aquí Arqueo lo metiste en cuenta Ya, ya Vienen bajando Sí, vienen bajando Baja, bajaste No subas, no subas No, están todos Están todos Y sí Necesito recargar todas mis armas Defender Ahí otro Ahí otro Buenas Por aquí tiene que estar este vato ¿Dónde está? Ni idea, pero... Quédate ahí, quédate, quédate ahí Ahí abajo, ahí abajo, lo tiré, lo tiré guay No lo veo, güey No lo veo 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 Ay, guay Viene, ven, les ayúgo, les ayúgo, les ayúgo Aguanta, uy, uy, uy Hay que hacer que tomar un seguro Cuéntense Estamos todos aquí, güey Ven a las tres. Ya no más tengo eso. Vámonos. Hay uno aquí. Vamos allá. Ah, ¿y sabes cuánto tiempo va a estar Remi? Supongo que un día. No sé cuál es la skin de Remi, la verdad. ¿Tienen varias snipers? Sí. Yo no traigo. O sea, no traigo... Sniper. Para ver si te quieres llevar todas las balas. Ya, ya, ya. ¿Tú me lanzar bol? Tú me lanzar bol. No, no, no. Vámonos, vámonos, vámonos. Morden aquí, wey. Morden aquí, wey. Que ropa el astrid. Se echó un bailón, wey, en medio. Pero hay gente aquí, eh, wey. Ahí. Hay que mandar a todos estos, wey, que salgan. Tracker. Muerta, 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 muerta. No, 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 no. No le da, eh, no le da. No, no le da. No, no le da. Aquí, alante, no está. No se muerto nadie. Están todos ahí. Mira. 25. Muerto. Lo pescado. Tracker. Muerto. Muertos todos ahí. Vamos, vamos, vamos. No, no. No, no. Buena. No, 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 no. No, 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 no. Vale, escopeta, wey. Tengo 12. Sí, yo traigo. No, 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 no. Ya, ya, ya tengo, wey. ¿Qué te pareció el joven manos de tijera? Bueno, pero... Pero estorba mucho para rifle de caza. Pongan un munker aquí, wey. Hay chescos. No, wey. No, 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 no. Echalos, échalos. Vengas al fuerte de aquí. Este está vacío, este fuerte. Y este también. Nada más que hay gente abajo. Está libre, pero hay gente abajo. Wey. Teníamos ahí pedo como Flesh Plus. Voy. 97. 180 nos sale, wey. Está muerta. Muerta. Ya voy a remontar. Quita el árbol. Ah, está muerto, está muerto. Ahí se vuelve a las Aster. Ahí lo vi. Aguas a la izquierda Aguas a la izquierda Que anda pochita No alcanzo a comprarme Ni una de las dos Creo alguien me puede Cuando se va la Remy Mete al Fortnite Y ahí yo mismo Aparece hermano No mames Ya me había cubierto Aguas Fake data hermano Ya ten en la cabeza que Hay unete izquierda Hay unete aquí No cabrón No, no va a ocurrir nada Estamos aquí Ven abajo Estamos bien Estamos bien Ya estoy en la mierda Ya estoy en la mierda Son pendejos aquí Cagando a los huevos Tengo choques por si alguien las quiere Basión aquí a la derecha Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda Hay un huevo de aire libre No sé dónde está Hay un huevo de aire libre Un escultor Uno de esos huevo de aire libre Yo creo que es mejor Mugarlos Yo creo que es mejor Mugarlos Bueno, yo creo que es mejor Bueno, yo creo que es mejor Aquí, aquí. Dispara el del árbol. Desde abajo, desde abajo. No le di nada. No le di nada, no le di nada. Ah. Que fuerza freigo. Ah, una bala o un parche lleno loco. Ah, este te maté a uno, eh. No sé quién, pero más tú no. No, 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 no. No sé, ya, ya. Lo mataron, lo mataron. Lo cuando yo, lo yendo. Buena. GG papá, bro, que pedo tiraron una nuclear al chat, ya murieron todos, literalmente